Las bajas temperaturas previstas para los próximos días han activado el protocolo de protección hacia las personas que viven y duermen en la calle. En Alicante se estima que hay unas 200 personas que pernoctan a la interperie, por lo que desde la Concejalía de Acción Social han previsto habilitar espacios para acogerlos y resguardarlos de las bajas temperaturas. El Ayuntamiento de Alicante ha procedido a activar el protocolo de emergencia climática para ampliar las plazas del CAI, el centro de acogida. Con el fin de dar cobijo a aquellas personas, personas vulnerables que se encuentran sin vivienda y que pernoctan en calle y así poderles proporcionar alimentación, ropa, atención sanitaria. Desde este jueves se abre el segundo gimnasio del CAI como complemento del centro de acogida e inserción de personas sin hogar en el Ayuntamiento de Alicante. Este centro se encuentra al completo ya que en él piden amparo personas del municipio y del resto de la provincia. El Ayuntamiento de Alicante proporciona a estas personas necesitadas alimentación, ropa, duchas y atención sanitaria. La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, que dirige Julia Ayopis, ha activado desde este jueves el protocolo para ayudar y atender a las personas que habitualmente viven y duermen en las calles de la capital alicantina, por la bajada de las temperaturas de cara a este próximo fin de semana, para evitar que estén en las calles, proporcionarles un techo en los albergues y también ropa y comida caliente para estos próximos días. También voluntarios de Cruz Roja y de Protección Civil atienden a estas personas. La concejala de este área en el Ayuntamiento de Alicante critica que la Generalitat Valenciana esté infrautilizando el albergue de la Florida. Lo que sí que es una pena es que la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, ya le hemos pedido reiteradamente por escrito la petición de que nos ceda temporalmente el CATE, que es el albergue juvenil de la Florida, ya que consideramos que es un despropósito que esa instalación, que está totalmente dotada y equipada, pertenece a Generalitat, se encuentre infrautilizada y más cuando se atravesa una situación como la que estamos viviendo ahora, tanto de emergencia por pandemia como la ola de frío. Yo creo que son necesarios todos los recursos disponibles de la ciudad, pero es una pena que la Generalitat nos lo niegue siempre que lo solicitamos. La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante considera un despropósito que la instalación totalmente dotada y equipada, que pertenece a la Generalitat Valenciana, se encuentre infrautilizada cuando estamos atravesando una situación de emergencia por la pandemia y por los días de frío que se avecinan.